Vamos al compás de 32 para terminar. Piano. Do, do. 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 Treinta y tres. Do, do. Vamos al compás 34, poco retardando. Do, do. Do, do. Y mano izquierda. Cinco. Do, do. 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 Mi, tri. Y el 35. Do, do. Do, do. Mi, sol, do. Do, do. Do, do. Do, do. Do, do. Do, do. Do, do. Muy bien. Volvemos al comienzo. Con más velocidad en tempo. Cuarenta. Pongámosle ciento setenta. Do, do, do. Do, do. 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 Do... Do. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.